Hola a todos y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa Hoy os traemos Picassimo, un juego de 3 a 6 jugadores de 8 a 9 años, o sea 99 años, perdón y 30 minutos Vamos a ver el contenido de la caja, que por cierto, pensé que iba a ser un poquito más pequeña pero es bastante grande y bueno, pues vamos a ver, un segundito, que lo ponga bien, aquí y vamos a ver que es lo que contiene y demás, pesa bastante Aquí tenemos lo primero, el manual, que vendrá en varios idiomas, puede ser Aquí está en inglés, a ver si encuentro el español, que tiene que estar por esta parte de aquí Sí, efectivamente Aquí tenemos el manualillo en español 7 páginas, al final pues unas hojas para los jugadores y demás Y pues son, sí, 7 páginas, facilito y demás Voy a intentar traer un cómo se juegan estos días también Y bueno, pues lo siguiente que tenemos son cartas Tenemos un macito de cartas, un segundito Y listo, como estaba diciendo, vamos a ver el macito de cartas Aquí tenemos las cartas en varios idiomas, que viene, bueno pues, el español viene por aquí Que es tostador, creo que el español es el rosita Cañón de nieve, Panoramix de Axelio Bricks Y bueno, pues por detrás vienen más idiomas Y bueno, pues un montón de cartas con lo distinto que tendremos que dibujar O sea, un montón de palabras y cosas así para dibujar Por ejemplo, aquí está Heidi Aquí está Rotatoria O sea, perdón, Rotonda en español Gato de herramientas También, bueno, pues está guay Tenemos un montón, un montón de cartitas Con los distintos, bueno, pues Distintas cosas que vamos a tener que dibujar Aquí vemos unas cartas Que vienen para... Pues darle la gracia al juego Que es cuando... Son 7 cartas, si no me equivoco Sí, son 7 cartas Y esto será lo que haga la aleatoriedad De a la hora cuando dibujemos Tendré que cambiar las piezas y demás Así que vienen 7 cartitas Que está muy bien Y luego por último tenemos aquí Las cartas de los idiomas A ver, aquí está en español Aquí tenemos en italiano y por detrás en francés Y aquí tenemos las del español Estas cartas, junto con las cartas de... De... Bueno, de lo que tengamos que dibujar Nos va a señalar la palabra que tenemos que dibujar Y todo eso Depende del nivel que escojamos Como digo, ya os explicaré cómo se juega y demás Pero bueno Esto por aquí Tamaño de las cartas He mirado y son 70 por 70 Yo aquí tengo puesto que son Small, square O sea, square, small He cambiado del... El resto de las... De los tamaños de las cartas Pero siempre os diré pues el número Que son 70 por 70 Y son parecido a las de... La alta tensión me está poniendo por aquí Así que bueno, pues esto por este lado Y tenemos más cartitas por aquí Que espero que sean más... Bueno, pues más... Más cosas para dibujar Aunque creo que sí Y vienen muchos más todavía Remolque, puente, fantasma, oso polar Bueno, pues hay un montón más Que esto pues da bastante jugabilidad Y bueno Un macito bastante grande Aquí veis Todo completo Y luego pues tenemos aquí ya las pizarras de los jugadores Voy a quitar esto Ahí que está Tenemos las pizarras Son pizarras grandes Y aquí pues será donde dibujemos Y esto pues habrá que quitarlo Para poder cambiar una pieza por otra Y todo eso que al final Pues quede el dibujo Ya como digo os explicaré Cómo se juega y demás Y tenemos pues una pizarra para cada jugador Que son seis Muy chulas Son... Pesan bastante Son buenas Tenemos un montón de bolsitas Que esto siempre se agradece Y por aquí pues tenemos Las pantallas para los jugadores Que a ver si consigo abrir Aquí está Aquí tenemos un montón de pantallitas Que a ver Viene por aquí Y aquí pues será donde tengamos que pegar La pantalla Y todo eso Que la pegaremos aquí Creo que viene Sí, viene como la... Aquí está Bueno, ya miraré cómo se monta y demás Y bueno pues esto es para los jugadores Para llevar la... Las puntuaciones Y todo eso Aquí pues apuntaremos el nombre Y pues las puntuaciones que vayamos ganando Y demás Hay seis Por aquí Y esto pues como digo Son lo que viene dentro de las pantallas No sé si es que... A ver A ver si lo veo Por aquí Que no sé si es que habrá que ponerlo O pegarlo O cómo Pero bueno Ya miraré bien el manual Porque tendrá que poner Si hay que hacerlo Y demás A ver Aquí tendrá que venir otro set también Completo No Bueno pues ya... Ya me pondré... Me pondré a mirarlo Y demás Igual creo que son... Sí, puede ser que sea Solo una línea Lo que se necesite Y... Pues ver A ver Un segundito Para quitarnos de la duda Aquí supongo que nos dirán Cómo va el montaje Y todo eso Sí, efectivamente Es una línea nada más La que hay que coger Y pegarlo en esta zona Así que por tanto Al tener Tres... Tres fichas de estas Que el otro tiene que estar por ahí Aquí Pues tendremos que cortarla Y se pegará Supongo O algo así No sé Me parece bastante curioso Tengo muchísimas ganas de jugarlo Es un juego que va a dar muchas risas Puede gustar a cualquiera Y no sé Tengo ganas de probar Y demás Intentaré también traer una partida de él Porque me parece un juego bastante curioso Para que veáis Y todo eso Y nada más Esto es Picásimo Si tenéis alguna duda Para qué pregunta O cualquier petición Ponédmelo en los comentarios Y os respondemos al momento Si no Siempre lo digo Que en las redes sociales Estamos activos Y también respondemos al instante Creo que no me dejo más nada La última recordad Suscribiros Y darle un buen like al vídeo Nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!